¿Te gustaría que te ayudaran en alguna duda así en tiempo real? Bueno, ¿qué esperas? Epsilon ya lo va a hacer. Allí en la descripción está el link del chat de WhatsApp. ¡Únete! En este caso, cuando tengas una duda, tómalo una foto, envíala por WhatsApp y allí automáticamente te vamos a poder ayudar. Puede ser por notas de voz, puede ser enviándole una foto con la explicación, con una nota de voz o también transmitiendo en vivo la duda que tienes. ¿Qué esperas? Utiliza esta herramienta. Aprovecha el chat también de WhatsApp para proponer ejercicios. Decirnos, ¡hey! Me gustaría que este ejercicio estuviese allí. Este está muy complicado, nos gustaría que estuviera dentro del canal. Aprovechalo. Y también para aclarar las dudas que tengas en tiempo real. No olvides suscribirte y darle like a los videos. La idea es que aprendas de una forma diferente. La idea es que puedas ver la matemática con algo que se conecte con tu manera de aprender. Entonces, al final todos aprendemos de formas distintas porque es que al final las inteligencias de nosotros no son las mismas. Entonces, no esperes más. Suscríbete. Ingresa al chat en WhatsApp y no pierdas esa herramienta. Ah, y otra cosa. A partir de enero comenzaremos a añadirle muchos más temas a la parte de matemática. Seguiremos con cálculo integral. Luego, iremos a la parte de razonamiento lógico-matemático. Buscaremos la manera de que todas las personas entiendan que la matemática nos sirve para algo en la vida. Y en algún momento la vas a necesitar. Y para eso está Epsilon. Para que sepas cómo resolver cualquier situación que se te presente. No me queda más que decirles gracias. Gracias y gracias a todos por el apoyo, por los comentarios, por los likes, por ese impulso. Al final esa es la gasolina para uno continuar haciendo lo que ama. Creo que se ha notado, ¿cierto? Esto es lo que amo. Aquí donde me siento como pez en el agua, esta es mi pecera. En Epsilon estamos convencidos de que antes de tener Smart Cities, necesitamos tener Smart People. Y recuerda que la educación al final es el único y verdadero camino para tener una mejor sociedad, un mejor país y un mundo mejor. ¿Te gustó el video? ¿Entendiste? Eso es lo más importante. Entonces, me gusta y te suscribes. Por cierto, no olvides dejar tu comentario. Me interesa saber qué te parece, en qué crees que debo de mejorar, en qué te gustaría que haga más énfasis o simplemente qué te pareció el video. No dejes de hacerlo.